Capricornio, tarot, vamos a ver con quién estarás en el mes de septiembre 2022. ¿Será alguien nuevo, alguien que tú ya conoces, una persona que regresa de tu pasado? Vamos a verlo ya mismo. Que mi Padre Celestial te bendiga y te ayude a tomar buenas decisiones. Que el Espíritu Santo siempre sea tu guía. Empecemos con tus iniciales, por supuesto. ¿Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial? ¿Alguien nuevo que tú vayas a conocer? ¿Una persona que sea o que será importante para ti durante estos días? ¿O incluso alguien que se vaya a manifestar, que te vaya a contactar? Han salido varias iniciales, las dejaré todas para ti. Cada una de ellas tiene un significado. Al final, respondo tus preguntas con sí y con no. Simplemente vas a elegir una carta y ahí obtienes tu respuesta. Consejo en el amor de mis ángeles aquí presentes para todos los Capricornios. ¿Cuál es ese mensaje, ese consejo especial que tienen a través del tarot? A través de esta lectura de cartas completamente gratis, hecha con todo el amor del mundo. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro definitivamente. Septiembre 2022. Capricornianos. Alguien nuevo en el amor. Un nuevo amor. Es lo que se predice para ti, para las fechas próximas. Me encanta. Me encanta porque ya es tiempo de renovar. Mi Capri ya es tiempo de renovar. Hay que vivir experiencias nuevas. Eso es lo que nos hace humanos realmente. Llámame atención que es una persona bastante romántica o podría yo decir bastante expresiva. Me gusta muchísimo esto que veo para ti. Consejo general. Diez de pentáculos. Dos. Es tiempo ya. Es hora de confiar. No todas las personas son iguales. No todos son malos ni malas. Hay gente que tiene muy buen corazón. Capri, al parecer. Esta persona que está aquí en tu energía es una de ellas. Me gusta el Diez de pentáculos. Representa conexiones. Representa a una persona que va a caer bien, que va a agradar mucho en tu entorno. Y sobre todo, el Diez de pentáculos habla de una persona que va a estar insistiendo todo el tiempo durante el mes de septiembre, visitando tu casa o probablemente teniendo detalles contigo y tus cercanos. La carta del Siete de espadas me anuncia que esa persona del pasado o esa otra persona que aparece aquí te miente, te engaña. Alguien no te dice la verdad por completo. Hay una persona con la cual tú vas a estar hablando en el septiembre 2022, cuyas características podrían tratarse de una persona del elemento aire. Es una persona que te está mintiendo, que no te está diciendo la verdad. Te miente por conveniencia, te miente porque debe salvar su pellejo, como dicen en Colombia, ¿no? Pero realmente no es sincero del todo. Ten mucho cuidado con esto. Por último, la carta del Dos de pentáculos que habla de la unión nueva, de la conexión nueva a través de un medio, a través de un vínculo. Yo podría decir que quizás una persona que conoces a través de redes sociales o que conoces en una fiesta, en un lugar donde hay más personas. Lo que llama mi atención es que el Dos de pentáculos habla de equilibrio para poder unir dos estrellas, en este caso tú y esa persona. ¿Qué intenciones tiene esta persona nueva? Cuatro de copas. Esta persona sabe o supo que atravesaste por un momento difícil en los días anteriores. Es una persona que al parecer conoce o ya sabe que no pasaste por un buen momento y estará muy pendiente de ti. Sus intenciones son ayudarte, son acompañarte, son sanarte, son brindarte lo que quizás alguien no te brindó. Esta persona tiene muy buenas intenciones contigo. Busca equilibrar tu ser, tu alma y tu espíritu. Lo que ves aquí estas bolitas son las chácaras que están en nuestro cuerpo. Esta persona viene a alinearlas, es decir, que es una persona complementaria contigo. Dos de copas brindando mucho amor, mucha comprensión, mucha compañía. Dos de copas habla de entenderse mutuamente. Y eso que Capricornio dijo, no, yo ya no quiero nada más con nadie, yo por ahora no quiero eso, yo por ahora no quiero lo otro. Y el destino tiene otro plan. Realmente el destino tiene otro plan para ti, Capricornio. Y dice que te dejes llevar por el destino mismo. Y por último, reina de pentáculos, este eres tú. Pensando en algo o en alguien quizás, algo que quedó incierto. A ti te gustaría quizás hablar con alguien, decirle algo a una persona. El momento no es aún, todavía falta para que esto pase. Sin embargo, dicen, suelta ese pensamiento, libéralo, déjalo ir. Vive tu presente inmediato, vívelo hoy. La vida es una sola, aprovecha cada instante de vida, mi Padre Celestial. Te premio a ti con una nueva oportunidad. Vívela, disfrútala. ¿Vale? ¿Esa persona te conviene o no te conviene? Ocho de Bácolos es una persona que sí te conviene. Una persona que estará pendiente de ti. Una persona que tiene la capacidad de brindarte lo que quizás la otra persona no te pudo brindar. El 8 de Bácolos habla de una comunicación bastante fluida. Parece que tú ya estás hablando con esta persona, pues noto una conversación fluida, llamadas, mensajes. Parece que aquí ya se está empezando a tejer algo entre ustedes dos. Me gusta lo que veo porque la atención de esta persona está 100% puesta en ti y esto me agrada bastante. La templanza, además que es una persona complementaria, vuelvo y digo que se va a acoplar perfectamente contigo. Me gusta, cuyas características también pudiera tratarse de una persona del elemento agua o del elemento tierra. ¿Vale? Es lo que más observo aquí, que llama mi atención. Y en las de Bácolos asegura un nuevo comienzo, una nueva etapa en tu vida. En septiembre de 2022, a partir más o menos del día 14, día 9, por ahí empiezo a ver cambios, empiezo a ver actitudes positivas, empiezo a ver a un Capricornio sano en cuerpo, alma y espíritu, tratando de vivir nuevas experiencias. Me encanta muchísimo. ¿Te conviene o no te conviene esta persona? La carta del diablo es la carta tuya, la carta que te representa en el tarot, Capricornio, es un sí. ¿Por qué digo un sí? Porque si esta es tu carta, dice que tú tendrás el control absoluto de esta situación, de esta conexión, y que finalmente lograrás o tendrás de esta parte lo que tú desees. El diablo habla de dos personas que se unirán y que dicha unión promete ser larga. Es decir, que es un sí, esta persona sí te conviene. Ocho de pentáculos, habrá que trabajar como todo, nada es perfecto, habrá que moldear, ¿no? Pero lo más importante es que es una persona buena en ser. Su ser es bueno, es una persona de luz, igual que tú en la vida de los demás. Respondo tus preguntas con sí y con no. No sin antes darte un consejo final para todos ustedes. Ve eligiendo la carta. Haz tu pregunta. Consejo final. Cinco de espadas. Que no te importe lo que la gente piense de ti. Que no te importe lo que la gente te desee. Después de que tú estés bien, después de que estés a paz y salvo con mi Padre Celestial, después de que estés en armonía contigo mismo, lo demás no vale absolutamente nada. ¿Ok? Respondo a tu pregunta. Opción número uno. Es un no en la carta de la torre. Habla de inseguridad o que esto será inestable por ahora. Opción dos. Es un sí. La suma sacerdotisa habla de algo concreto, espías y sobre todo redes sociales y mensajes que llegan. Opción tres. Es un sí. El siete de báculos, aunque un poco difícil o demorado, la respuesta es positiva. Te quiero mucho, Capri. Te veo en mis en vivos. Comenta acá abajo si quieres participar. Te quiero mucho. Chao, chao.